Cuando era chico dibujaba amaneceres y soñaba con tenerlos en el mar, no se busquen yo pude vivirlos y escribir muchas canciones que hablaban de los mismos corazones Cuando era chico merendaba con mi abuela, me esperaba con mi taza al llegar de la escuela yo la rebanzaba con pancitos que flotaban, no quería que esas tardes terminaran y estoy aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después Cuando era chico caminaba las veredas y sabía que baldosas salpicaban, cuáles eran y entre figuritas repetidas yo guardaba los secretos que tal vez ya no importaban Cuando era chico esperaba los domingos y en la radio aparecía una voz que conocía y que remontaba barriletes que mandaban pero vuelan este cielo cada día y estoy aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después y ahora sigo aquí acordándome de las cosas que yo nunca olvidé Ya vendrán nuevos recuerdos ya vendrán nuevos recuerdos ya vendrán nuevos recuerdos ya vendrán nuevos recuerdos y seguro serán buenos solo hay que hacer las cosas bien y yo sigo aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después sigo aquí acordándome de las cosas que meille